¡Qué! ¡Ay Rockers! Yo soy Piña, y hoy es 14 de febrero, día de festejar el amor. Es por eso que hoy te traigo un video donde estaremos recordando unas de las mejores canciones de amor del rock y el metal en español, y su significado, para que le dediques a tu novio, novia o pretendiente, pero sin perder tu lado oscuro. Te aseguro que vas a encontrar una canción para ti. Como pequeña aclaración, los puestos no tienen ningún orden específico, así que sin más dilación, ¡comencemos! La Luna en Ti es una balada de Burden King, perteneciente a su primer disco, Ladran, luego Cabalgamos, lanzado en 2011, y popularizada por la versión interpretada por Mago de Oz en su disco Celticland de 2013. Esta canción nos narra una historia donde una pareja ha caído en la monotonía, donde parece que la llama del amor se ha extinguido. La Luna llama que nuestro protagonista quiere revivir, con frases como Bajaré hasta el mismo infierno para hacerte feliz, seré solo en tu invierno, seré la luna en ti, o Cuando a los besos se les ve la piel, hay que volver al ayer. Sin duda, un gran tema para recuperar un gran amor. Como nota del autor, nos deja la siguiente frase al pie del libreto. Ella siempre le daba las buenas noches a la luna, por eso decidí tirar un lazo a la noche, secuestrar a la luna y enjaularla en esta canción. Cada vez, The World Cry, es un tema del disco homónimo de la banda, lanzado en 2002, que nos habla del agradecimiento hacia un amor, agradecimiento por su apoyo incondicional, Con frases como Cada vez que algo ha ido mal, siempre estabas a mi lado intentándome ayudar. O Amor, sé que el fuego perdurará. Aunque pasen mil años, ya nada lo apagará. Sin duda, la canción ideal para agradecer a ese amor que siempre ha estado a tu lado. Cada vez. Mírame de Sauron Mírame de Sauron es una canción del disco Vida, escrita por su vocalista Miguel Ángel Franco. Y no hay mejores palabras para decir de qué trata esta canción que con las incluidas en el libreto del álbum. Es muy difícil ser sincero con uno mismo ante un amor que vemos imposible de alcanzar, En diversas circunstancias de nuestra vida, no sabemos cómo expresar lo que sentimos hacia alguien. Ya sea por miedo, por temor, por las dudas o por determinadas circunstancias que quedan fuera de nuestro propio alcance. El secreto de ese amor prohibido que nunca supo sobre nuestros sentimientos, viajará por el túnel que arriba en la cámara de las emociones más íntimas. Con frases como Sé que no eres para mí, pero aquí estaré cuidando de ti. Confiésale tus sentimientos a ese amor prohibido. Aquí voy a estar, siempre junto a ti. Agua y Fuego de José André Ayuróboros es el tema número 12 del disco Bienvenidos al Medievo. Un tema que nos habla de una pareja dispareja, tan dispareja que se complementan el uno al otro. Frases como Somos dos polos opuestos que sienten atracción. O Y si yo me caliento tú me apagarás, y si te enfrías te caliento yo. Dile a tu amor que aunque tienen un mundo de diferencia, él o ella es tu mundo. Regresando al lado cursi del amor, no podemos dejar fuera a Ella de Rata Blanca. Curiosamente, aunque este tema se estrenó en uno de los peores momentos de popularidad de Rata Blanca, se ha convertido en uno de los favoritos, y que no pueden quedar fuera de un concierto de la banda. Si quieres saber más sobre la historia de Rata Blanca, ve mi video La historia de Rata Blanca en 5 minutos que te dejo aquí arriba o al finalizar este video. Continuando con la canción, Ella es un tema que nos habla de todas las virtudes que encuentra un hombre o una mujer en ella, y todo lo que le hace sentir. Demuéstrale cuánto la amas con frases como Ella es la dulce miel que me hizo sentir distinto. O Ella le da el sentido a mi vida. Carta María, de la época, es un tema divertido perteneciente a su disco Berserkers. La historia está basada en el curioso y poco mencionado romance que sostuvieron Jesucristo y María Magdalena. Para esta canción, Jesús demuestra sus sentimientos hacia María, y renuncia a todo por su amor, con divertidas frases como Caminaré sobre el agua si me lo pides tú Calmaré tempestades si quieres ver el cielo azul Y ya sé que no debo pero voy a renunciar, y que otro salva a la humanidad. Así que ya sabes, si tu estilo es más relajado y divertido, esta es la canción ideal para decirle a tu María que por ella moverías montañas. María eres tú, no sé, la mujer a quien tantos venen Afillinha, o Afiliña, de Amigos, es la sexta canción de su disco homónimo, y todo indica que este tema parece hablar de un amor que ha marchado de este mundo. Demostrándonos que el amor puede ir más allá de la muerte, con frases como Hoy he vuelto al lugar testigo directo de nuestro amor O Hoy te vengo a contar que el tiempo pasó, que yo sigo igual Si tu amor marchó, recuérdala con esta canción Entre tú y yo, de Dúnedain, es un tema perteneciente a su disco mágica Esta canción es ideal para pedir perdón Para volver a intentarlo, recupera tu tan querido amor con frases como He fallado tantas veces, y ahora solo quiero hacerlo bien Y si me dejas, hoy lo haré O Hagamos que la fuerza sea nuestra nueva opción Cada noche es una canción de Arzamandi, que nos habla de un hombre que por problemas con su suegro ha tenido dificultades para estar con su amada A pesar de esto, la fortaleza de la pareja prevalece, con frases como Puedo estar lejos y sentirte una vez más, pero sé que pronto cerca estarás Cuando exclamó La veré en man que os pese O La veré en man que os pese Y fue entonces cuando levantó su castillo Desde el que al parecer, se comunicaba con su querida Gemar Esta canción, además de relatar una hermosa leyenda Es ideal para dedicarle a tu pareja o a tus suegros que no permiten su amor Yo sé que en este canal amamos a Mago de Oz Es por eso que he decidido cerrar con esta banda Y ojo, esta canción no está aquí por ser la mejor ni de Mago ni de este video Eso queda a tu consideración Y ahora sí, La Dama del Mar es una canción que habla sobre una sirena que busca el amor Había intentado enamorarse, pero no encontraba su lugar Y así pasó las noches, hasta encontrar a su amor, otra mujer Con frases como Busco mi sitio, busco mi lugar Busco un hechizo para enamorar O ¿Cuántas noches te esperé? Tú eres la elegida Solo un beso de mujer me dará la vida Dile a tu sirena, o al mundo, que viva el amor libre Estas han sido 10 canciones de amor en el metal en español Y su significado Como lo habrán notado, intenté no ser repetitivo con los temas Demostrando que el amor es enorme Y hay una canción para ti y tu amor Si este video te gustó, agradecería muchísimo que dejes un like Te suscribas y compartas con tus amigos Si tú crees que faltó alguna canción, coméntala Y si veo que este video tiene mucha interacción y fue de su agrado Haré una segunda parte Por último y para despedirnos Quiero mandarle saludos a Y sin más por el momento Rock on ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.